Escúchenla cantar cuando cae, chicos, porque ni se nota cuando se cae. Es extraordinario lo que hace. Algunos dicen, será el ex bailarín de Madonna, porque después de esto... Igual ella se ríe, se tienta en un momento. Este es el plano más cercano, que es uno de los celulares de los fanáticos que están entre el público. Y logra... Mirá, ahí está la caída. Cae muy mal, chicos. Piernas abiertas, incómodas y demás. Pero en la voz no se le nota nada cuando se cae. Nunca se despega del micrófono, nunca deja de cantar. Muestra un profesionalismo y se levanta inmediatamente, lo mira al bailarín, se ríen los dos, siguen bailando. En un momento... ¿No estaría haciendo playback? Yo creo que no. Ah, yo creo que no. Por ahí no se notó por eso. Yo analicé mucho, analicé mucho cómo va y viene con el micrófono y es bastante impecable lo que hace Madonna. El bailarín en un momento la abraza como diciendo perdón, perdón, perdón. Y ella se ríe y sigue el show adelante. Pero bueno, son accidentes. Madonna ha tenido varios accidentes. En el Super Bowl tuvo uno que tropezó en una escalera. Luego, una famosa capa Armani en un show que era en vivo, en una entrega de premios, donde el bailarín pegaba un tirón y le arrancaba la capa y la capa de ella nunca alcanzó a desprenderla. Entonces cuando tira de la capa, ella rueda por una escalera. Madonna ha tenido muchos accidentes. Le gusta correr estos riesgos y se los aguanta. Salió muy bien el incidente.